¡Vamos a mí, ven! ¡Eh, Rulito, ven acá! ¡Ven a la buena, no! ¿Verdad, qué pena? Hermano, ven acá. ¡Eh, eh! Mi mamá está muy enfermo y yo necesito ayudarla con algo. ¡Suelta eso! Mi papá está en el cielo y todos los diciembre es lo mismo y sé que no se me van a dar las cosas, por eso yo estoy aquí reciclando para ver si completo para comprarme los zapatos del 24. Ve a mi mamá feliz, así, comprarle su casita, porque ya sé que mi papá está en el cielo y... pues todos los años es lo mismo y yo quiero que mi mamá viva como una reina. Y sé que no se me van a dar las cosas, por eso yo estoy aquí reciclando para ver si completo para comprarme los zapatos del 24. Bueno, miren, te pilles, vamos aquí por la vía de Buenos Aires. Entonces, miren, este muchacho que está allá. Vamos a ver, vamos a ver, ¿quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese, eh? ¡Ah! Tiene un pocaína ahí en el hombro, eh. ¡No, en el de atrás! ¡Ya, Mariano, ya, Mariano! ¡Ay, ese Rulito, vi! ¡El Rulito, ¿te acuerdas? ¿Ah? ¡El Rulito, no te acuerdas! Ese es el hijo de Virra. ¡Ay, ay! ¡Ruló! ¿Por qué te escondes, papi? Ven acá. Ya te escondes, no te escondes. ¡No me graben, no! ¡Ven acá, ven acá! Yo digo que no lo graben. Ven acá, ¿por qué te escondes? Ven acá. ¿Qué te haces así? Ven, 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 ven. Tú me conoces a mí, ven. ¡Eh, Rulito, ven acá! ¡Mírale los zapatos, amigo! ¡Tengo que ir al pie! ¿Verdad, qué pena? Hermano, ven acá. ¡Eh, eh! ¿Qué haces por ahí? No, estoy aquí... cogiendo cartón para reciflar. Ese, ¿tú por qué estás así, hermano? ¡No! ¿Y qué pasó con los videos? No, porque yo siento que eso es muy difícil y sé que no voy a lograr con eso. ¡Eh, no digas eso! ¡Míranos a nosotros! No, yo sé, pero... Si tú vas bien... Mi mamá está muy enferma y yo necesito ayudarla con algo. A ver, ven acá. Estamos en pleno 24 y el viaje porque estás así, hermano. Ven acá. Vamos a hablar, ven. Suelta eso. Haga, cuéntame. ¿Por qué estás haciendo esta vaina? Porque es que yo sé que las cosas de los videos a mí no se me van a dar. ¿Por qué dices eso? Porque eso es muy difícil. Yo tengo como siete días que no subo videos por lo mismo porque ya esa carrera ya yo la dejé ya y mi mamá está muy enferma y está trabajando muy duro y no, yo... Yo siento que eso es muy difícil. Perolito, no te de por vencido, hermano. Hágale pa'lante. ¿Ah? No, ustedes lo dicen y así es fácil porque ya ustedes tienen los seguidores. Yo apenas estoy empezando y no encuentro apoyo de nadie. Mi papá está en el cielo y todos los diciembre es lo mismo y sé que no se me van a dar las cosas. Por eso yo estoy aquí reciclando para ver si completo para comprarme los zapatos del 24. ¿Cómo así? Porque ahí no tienen. ¿Vas a estar trabajando con los zapatos del 24, Rulu? He dicho, pensé que ya tú tienes la ropa. No, porque es que mi mamá apenas nos dijo o son la ropa o son los zapatos y yo dije, no, yo me coloco estos zapatos que tengo con la ropa. ¿Y cuál es tu mayor sueño? Mi mayor sueño es así como Ivancito que la gente me conozca y también vea a mi mamá feliz, así comprarle su casita porque ya sé que mi papá está en el cielo y pues todos los años es lo mismo y yo quiero que mi mamá viva como una reina. Yo estoy aquí reciclando, no sé. Da, va, va. Vamos a ayudar entonces. Ya, tú te vamos a dejar ahí. Yo no voy a hablar porque no lo voy a hablar. Relate, relajate, espérate, espérate. Calma. Te estaba la pena que te estaba. No, porque es que la gente ya el que estaba haciendo los videos y pues no, no. Yo voy aquí ya a vender eso y me voy para mi casa. Hermano, pilla, recuerda. Espérate, es por vencido. No vaya a creer que eso no es fácil. A nosotros no nos tocó fácil de que está donde estamos ahora y todo eso. Y yo ahora en esta temporada que es diciembre no sabe nada. Eso, esos daños ahí tirados, vamos. El rulo, el hace video y... y todo eso. Y ya está listo. Bueno, gente, ya le compramos los zapatos que él quería y el padre está muy contento. ¿Estás feliz o qué? Sí, estoy muy feliz porque nunca pensé que lo fuera a comprar, pero por ahí hay un dicho que dice que nunca digas nunca. Y le quiero dar gracias a ustedes dos porque me regalaron los zapatos y estoy muy feliz. No sé ni qué decir. Bueno, hermano, queremos que pase una feliz Navidad y disfrute los zapatitos. Gracias. Es súper bacano, padre. Ya saben, hay que ayudar al prójimo, no importa quién sea. Y más si una persona como él, soñadora igual que todos nosotros. Así que mi gente, bendiciones y espero les guste este video. ¡Fácil, vamos oficial! ¡Fácil, vamos oficial! Y ya está lleguito, Junior. ¡Para adelante, oíste! Gracias por ver el video